Muchas personas dejaron el ruido de la ciudad y se fueron a disfrutar del sol, la arena y el mar. Este era el ambiente en la playa Costa del Sol, en el departamento de La Paz. Esta familia procedente de Soyapango llegó desde temprano para apreciar el paisaje, bañarse y hacer lo que más les gusta, jugar fútbol. Vinimos como a las 8 de la mañana aproximadamente, no hay mucho tráfico. Hago la tanta invitación para que todas las personas que quieran venir a disfrutar de las playas, balnearios, piscinas y también de las atracciones, para que se venga, porque está bastante magnífico, está bastante bonito el clima y también está bastante solo. La playa está sola y limpia toda, la seguridad y la comida bien rica. Y ante la ola de calor, una rica minuta para derretir el estrés y avivar el paladar con estos dulces sabores. Esperamos que de mañana, de viernes a hoy domingo, va a estar bastante fluido de gente, pienso yo. Otros prefirieron disfrutar del parque recreativo Costa del Sol. Para el estrés que uno tiene en estas salidas, pues medio lo reinician a uno, ya mañana hay que pagar, ya mañana hay que ir a hacerlo otra vez las cosas, así que todo está bien. Sí, hemos venido a disfrutar aquí con mis amigas del trabajo, las bendiciones, nuestros hijos, acá andamos dejando el estrés de tanto trabajo, pues acá andamos disfrutando con amigos. Tiene que tomar el tiempo para traer a los niños, porque ellos disfrutan más que a uno todavía y pues la verdad que dándole gracias a Dios, porque aquí estamos disfrutando. ¿Con todas? Sí, sí, allá está mi esposa, mi otro hijo, ahí andamos. El parque recreativo abre a las 7 de la mañana y cierra a las 4 de la tarde. El costo es de un dólar con 50 centavos. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.